vamos a la visión a los clavestations a no más a bailar este año no bailamos estamos no yo no tengo chance de ensayar así porque ya le digo la edad está indefinidamente pero vamos a apoyar los calabaceados de nuestra región de nuestra california pues vamos de regreso porque nuestra querida amiga catalina nos marcó y había pasado el hincha de su casa así que nos estamos devolviendo a los amigos lo que quieras pero ten cargo catalina de dios en cada vez temprano te pasas te pasas te pasas te pasas te pasas te pasas y ahí vamos en el recuente de la misión te pasas te pasas te pasas que se piche las bebidas ustedes ven a esa muchacha que se baja del carro tenemos una hora esperándola una hora a esa muchacha hola qué yo no te voy a llevar a los calabaceados o sea si no vas a ir a correr hija no claro oiga no eso no está permitido claro que no 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 ya llegamos y en la misión vamos a ver cómo está el show que mucha tierra muchísima tierra pero aquí es donde el asista más grande de los calabaceados tradicionales de baja california y en la misión te los voy a mostrar se prende a medianoche a rato a rato la veremos en su vida bogata de la misión la vaquerita la vaquerita y 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 ¡Suscríbete! 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 Subtenimiento en Tijuana Está con la dirección Se decía Cecilio Cordero Lu Elsa Se presenta en este escenario para finalizar con broche de oro este festival TICUAN la compañía eso celebra 35 años su compañía este 2022 y bueno el cuadro que veremos el día de hoy está bajo la dirección artística de Esna Cordero Romero fuerte el aplauso Esna Cordero Romero La Comunicación ¡Gracias! 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 ¡Por eso siempre salvo a los pioneros! 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 Gracias por ver el video. 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 Les decía, vamos a ver quién sobrevivió. De los Juanes. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién sobrevivió? ¿A quién sobrevivió? Hasta que no. ¿Dónde está la mamá de Gael? ¿Tu no está por aquí todavía? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es que viene así como baila. Obviamente, ¿verdad? Sí. Excelente. Ya te puse. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y quería subir el video? ¡Sale! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Vean nada más! ¡La old school! ¡Los que ya nada más miramos bailar calabaseado! ¡Y que ya no bailamos calabaseado! ¡Pero es mejor! ¡Ay, güey! ¡Con tu ojo blanco! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡En lo blanco de su ojo! ¡Listo! ¡Gracias! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! Estos maestros con sus alumnos creo que se merecen... ¿La maestra Irma? ¿Baila a tus niños? ¡Sí! Primera vez. ¿Qué andamos? ¡Puro artista, pues! ¡Otro, otro! ¡El César! ¿Cuáles tradiciones? ¿Eh? ¿Qué prometiste? ¿Qué prometiste? ¿Qué prometiste, Hernando? ¡Ahora no! ¿El teatro prometiste? ¡El teatro prometiste! ¡El teatro prometiste! ¡El teatro prometiste! ¡Oye, esto fito! ¡No estamos ni iguana! ¡El video, Andrés! ¡El video, Andrés! ¡Ya listaste! ¡Ya listaste! ¿Y Fabián? ¿Dónde está Fabián? ¿Y Fabián? ¡Eh! ¿Que mañana qué? ¡Que no! ¡El video! ¡Vamos, vamos! ¿El Andy está en el barco? ¡El Andy está en el barco! 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 ¡Ya cuando no hay gente! ¡Bueno, estas gente! ¡Bueno! Están desocupados, son pacas de alfalfa, las uñas y el escenario! ¡Pero así queda! ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién qué? ¡Al ***! ¡Estoy grabando! ¡Ponle pausa! ¡Ah! ¡Yo les puedo contar! ¡Yo les puedo contar! ¡No hay evidencia! ¡No hay evidencia! ¡No hay evidencia! ¡Ah, yo he visto! ¡Falso! ¡Falso! ¡Como tu cuerpo! ¡De mi amiga no vas a estar hablando! ¿Qué comes, Cristian? ¡Cracco! 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 ¿Está rico? ¡Cracco! 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 ¡Famoso! 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 Aquí con mi amigazo, Lector. ¡ meter! ¡Saludos! ¡Cuantos años en la misión! ¡Uy muchísimos! ¡Hace como 5 años que empezamos a bailar! ¡Y ya no bailamos! Pues, es que como aquí venden comida, pan y todo, ahora toco tamalitos. Hay que probar. ¡Tocó tamalitos. Ya casi es hora de la fogata. ¡Gracias! A ver, estamos en espera de que encienda la fogata. ¿Crees que esta línea da la sombra, verdad? Son brujas. ¡Ahí va a prender el árbol! ¡Uy, está cayendo allá en la catita! ¡Date para atrás! ¡Gracias! ¡Qué rojo! ¡No, escú avelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bailar a una comunidad Van a bailar, van a hacer unos cantos Todo es de Baja California Nuestras tradiciones en Baja California En San José de la Zorra Así es Aquí andamos del Instituto de Investigación y Difusión de Alianza Mexicana De Delegación Baja California Y a compartir un poquito de las tradiciones Que todavía tenemos en la comunidad de San José de la Zorra Estoy muy contenta de que volvamos aquí a la misión otra vez Y que podemos compartir con ustedes otra vez De estos momentos de familia Con la gente aquí en la misión Muy contentos Muy felices Ya vivimos en la comunidad de San José de la Zorra Cuando quieran Algunas personas Nosotros todavía Tenemos un poco de la tradición En el lenguaje de Cumiay Como también Habemos muchas personas Ya que hacemos muchas canastas de las mujeres Que hacemos artesanías Pues ahorita Vamos a compartir un poquito De los bailarles que nosotros tenemos Y aquí le voy a pasar a mi mamá Si quiere decir unas palabras Muy buenas noches Vamos a guardar un minuto de silencio Por nuestro hermano Mario Reyes Que se nos ha ido Pues lo extrañamos mucho Pero yo sé que Se los está viendo Y pues lo sentimos muy bien Algunos faltaron todavía Ahí va a estar mi hijo Juan Salazar Es el que va a cantar ahorita Las canciones de Curi Curi Son canciones de Cumiay Son canciones de Pajo Pajo Son canciones de Pajitas Pajitas Son canciones de 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 Pajitas ¡Gracias! 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 aquí en el sonido David Juárez 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 ahí está, ahí está bonitas sonidas para las dos parejas que resulten finalistas en el concurso de baile calabaseado calabaseado, concurso improvisado seguro que sí teniendo el primer lugar en baile calabaseado que Adelia Ábrego darle la bienvenida al concurso de calabaseado buenas noches ¿cómo está la misión? pues nosotros bien contentos aquí Almadelia Ábrego a sus órdenes estoy feliz de estar en estas fiestas maravillosas y sé que ya desde hace 23 años se hace este concurso estamos todos muy emocionados porque por fin la pandemia nos ha dejado regresar a estas tradiciones de parte del gobierno del estado de Baja California reciban todos ustedes un cordial saludo de parte de nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda que el día de hoy les envía un gran saludo y una felicitación por estos 40 años de fiestas de San Miguel de San Miguel Arcángel de la misión de la frontera reciban un fuerte abrazo un saludo y a bailar buenas noches baile calabaseado seguro que sí muy bien pues estamos listos arrancamos con la música ¿están listos bailadores? vamos vamos música ¿están listos bailadores? vamos música ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! Vamos a ver, vamos a ver cómo andamos por aquí Vamos a ir desalojando, vamos a ir desalojando conforme los cortes de música Se está observando a las parejas, se está observando a los bailadores Y se va a ir desalojando la pista ¡Alto a la música! ¡Alto a la música! A ver, no me los cansen mucho, no me los cansen mucho Y así poco a poquito, hasta llegar a los finalistas Gracias, gracias por participar, gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos ¡Música! ¡Maestro! ¡Alto de fuego! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ay no más! A ver, vamos a ver A la pareja número uno, aplauso Para la pareja número uno Para la pareja número dos Para la pareja número tres ¡Ande pues! ¡Está reñido! ¡Para la pareja número cuatro! ¡Trajo Borra! ¡Para la pareja número cinco! ¡Adiós! ¡Sin modo! ¡Sale la dos! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias por embellecer este evento! ¡Gracias por embellecer este evento! ¡Ay no más! ¡Alto al fuego! ¡Alta la música! ¡Bien, pues ahora sí! ¡Vamos a pedir el aplauso del respetable! ¡Para la pareja número uno, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Para la pareja número dos! ¡Para la pareja número tres, aplauso! ¡Aplauso! 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 ¡Para la pareja número cuatro! ¡Aplauso! ¡Le falta el respeto! ¿Entendrá bien? ¿Para qué ponen fuerza y no la van a respetar? ¡Uno! 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 Vamos a eliminar una parejita. Vamos a ver cuál es la pareja que sale. Los niños, los niños. Por favor. Gracias, gracias, gracias. Un aplauso fuerte para los niños. Música. Maestro. Alta la música. Gracias, 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 gracias. Es todo. Bien, pues ahora sí vamos a pedir el aplauso para la pareja número uno. Eso es bueno. Gracias, gracias. Para la pareja número dos. Bueno, está la pareja número cuatro. Un aplauso. Un aplauso. ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos la presencia de la alcaldesa de Rosarito, que va a hacer la premiación a la pareja de subcampeones. Uciel Araiza y Julissa Rangel. Finalistas subcampeones, subcampeones. De parte de la alcaldesa de Rosarito, que nos está honrando con su presencia en esta edición número 40 de la fiesta de misión. ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Bien, pues tenemos los finalistas, campeones de competencia del baile calabaseado y viene la secretaria de Cultura del Estado de Baja California a hacer la entrega de este bonito reconocimiento que consiste en un par de villas alusivas al evento. 20-22 campeones, campeones de baile calabaseado en esta edición número 40 de la fiesta de la misión de San Miguel Arcángel de la frontera. ¡Bien, pues la pareja número 4, finalista, campeones, campeones, campeones! ¡Bien, para sí! ¡Música para todos! ¡Música! ¡Música para bailar! ¡Música! ¡Cumbia! ¡Viva! Gracias, gracias por ese entusiasmo, gracias por su participación, gracias por estarnos acompañando, gracias por entretener nuestras tradiciones, gracias por su of zoo, nuestra cultura, gracias por... El video, amigos, el video, el documental de la misión. No, no te calientes. Vamos con la apuesta. La maestra de la escuela, la que me sacó copias de un protocolo que ya no sirve. Estimado. Estimado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!